Jamás habría hecho esto por su cuenta. Perdónenme. Mira lo que encontré en su laptop. Es como si alguien lo hubiese controlado. Y no solo a ella. ¿Quién es? Voy a averiguarlo. Ella los lleva al suicidio. La historia del reto. Dana. Que aterrorizó al mundo. Por favor, corre. Próximo. Llega. Llega. Llega.